Rolín David, suelta su oliva Pero otra vez será, pero otra vez será, pero otra vez será Quiero amanecer, sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si ahora verán mis labios, el sabor de tu boca Cada prima que pase, con tu libro en la mano Me traerá tu nombre, como el ángel verano Me traerá tu nombre, como el ángel verano Rolín David, suelta 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 suel Te golpea de suela, mi alma me dice, me dice nada más. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Una más, Bancán. Jesús, te salió en la mamá. ¡Las palabras! Jesús, te salió en mi vida, me hizo soltar. La vida de todos los sueños, no, no, no voy a llorar En mis dos pasos, no quiero nada más Cuando fuego, falta bien la flor Todo fuego, todo fuego, todo fuego En mis dos pasos, no, no, no voy a llorar Que me pierdas mía, y no va a más Aarente, no pruebas, nada más Solo es el viento, el viento, no se va a llorar En mis dos pasos, no voy a llorar En mis dos pasos, no, no voy a llorar No voy a llegar, ni tu eternidad, ni nada más. No quiero por el suelo, no quiero nada más, solo encer el viento, el viento no se va a dar más. No quiero por el suelo, no quiero nada más, ni tu eternidad, 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 ni Bueno.